Hola amigos, los invitamos el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Tengo una invitada muy especial, muy linda, muy importante para el reino de Dios. Quiero que la conozca, es año. Bueno amigos, los espero y yo también estoy ansiosa. Quiero ver la entrevista. Y espero que estén ahí conectados y que lo que conversemos realmente pueda ser de ayuda para tu vida. Va a ser un cambio, así que los esperamos el próximo martes. No se lo pierda.